Hola amigos, bienvenidos a otro video de Racetime, en esta ocasión les traemos otro encuentro entre superhéroes, son dos superhéroes de Marvel, uno es un semidios y el otro, pues bueno, se le pasaron los esteroides, estamos hablando obviamente de Thor y de Hulk, los dos personajes me encantan a mí en lo personal y los dos se me hacen más o menos igual de poderosos, así que se me hizo interesante esta batalla y por favor déjenos saber en sus comentarios quién creen que ganaría si tuvieran que enfrentarse estos dos héroes y por qué, y bueno, mientras vamos a conocer a los participantes. Bueno, aquí podemos ver el auto de Hulk, que es obviamente verde, que está lleno de músculos por todos lados, incluso las llantas son muy gruesas, con un dibujo muy tosco, está padre, está creativo el modelo y por otro lado está el de Thor, que bueno, pues aquí vemos que tiene el martillo por delante, tiene las alas como el casco en la parte de atrás, también está bastante aerodinámico y se ve bastante veloz. Vamos a ver cuál de los dos gana, aunque sea en autos de Hot Wheels y pues bueno, hagan sus apuestas, ya estamos listos, nada más vamos a recordar las reglas. La primera regla es que deben de ganar por una diferencia de dos carreras y la segunda regla es que deben hacer intercambio de carril al final de cada carrera. Bueno, ahora sí, ya estamos listos, vamos a la primera competencia. Está Hulk en el de la derecha, Thor en el de la izquierda y allá van a toda velocidad. Un excelente cierre por parte de Hulk. Parece que Thor fue más rápido en las subidas y bajadas, pero bueno, Hulk le sacó una ventaja bastante importante en la recta. Vamos a verlo aquí. Ahí va ganando Thor y en ese último jalón, Hulk gana pero por bastante. Un excelente cierre por parte de este carrito de Thor, perdón, de Hulk. Y pues bueno, ya puso las cosas a su favor, 1 a 0. Vamos a ver qué pasa en la siguiente carrera. Ahí se hace el intercambio de carril y ahí van. Parece que Hulk va ganando. Muy parejos en realidad. Uy, pero qué error, pero qué error por parte aquí de los organizadores que no bajaron las banderas. Ahora va a ser muy difícil saber quién ganó. Aparte van muy parejos en casi toda la carrera. Ahí van como de la mano. Y bueno, aquí es donde va a ser un rollo saber quién ganó porque está muy parejo. La verdad es que sería... no podríamos decirlo, así que mejor vamos a anular esta carrera. Una disculpa por esto. Vamos a procurar que no pase otra vez. Así que como se anuló la carrera, bueno, dejamos a los competidores en sus mismos carriles y ahí ya van. Ahora va ganando Hulk. Pero parece que fue Thor el que terminó más rápido. Vamos a ver. Ahí va ganando Hulk. Y ahí ya van muy parejos. Pero ahí sí, en la recta fue más rápido Thor. Así que esta tercera carrera es para Thor. Entonces se pone uno a uno después de tres carreras. Y bueno, pues vamos a hacer el intercambio de carril para la siguiente carrera. Pues que Thor sacó una buena ventaja. Aunque no sé si le dio el tiempo a Hulk. Parecía que venía con todo. Pero vemos que empieza ganando Hulk. Ahí ya le dio la vuelta a Thor. Y... Y creo que se abre tan parejo. La verdad es que no se alcanza a ver. No está fácil. Bueno, ahí sí podemos ver que ya... Que gana Thor por muy poquito. Una milésima de segundo. Pero bueno, gana Thor y ya pone las cosas a su favor. Dos a uno. Muy buen encuentro. Vamos a hacer el intercambio de carril. Y ahí ya van. Otra vez súper parejo. Parece que iban de... Pero de la mano. O pegados. Ahí apenas se logra despegar un poquito Hulk. Pero se vuelven a sincronizar y van al mismo tiempo los dos. Y bueno, aquí parece que es Hulk. Aquí, bueno, ya podemos ver que es Hulk el que gana. Y bueno, esto ya se puso dos a dos. Está muy bueno este encuentro. Pero, desgraciadamente, aquí es donde les vamos a tener que ofrecer una disculpa. Porque cuando hicimos las carreras estábamos seguros que ya había un ganador por diferencia de dos. Así que ya no hicimos más carreras. Y luego también está el detalle de la segunda carrera. Que dejamos las banderas arriba. Entonces no se logra ver. A lo mejor con eso hubiéramos desempatado. Aunque bueno, tampoco hubiéramos tenido la diferencia de dos carreras. Es una de las reglas que tenemos. Así que, pues bueno, más bien este es un epic fail por parte nuestra. Nos merecemos un abuchero total y completo. Pues bueno, vamos a hacer la repetición de esta carrera lo antes posible. Para saber quién es el más rápido. Y digo, la verdad es que les quisimos compartir estas carreras. Porque estuvieron entretenidas y al menos nos sirven como un previo a lo que vamos a ver entre Hulk y Thor. Hagan sus apuestas. Por favor pongan en sus comentarios quién creen que va a ganar en la siguiente carrera. Y pues bueno, Peno nos da pedirle que le den like a este video. Pero pues bueno, sí los esperamos para más carreras y más carritos en Rage Time. Hasta pronto. ¡Gracias!